Con tanto de alegría y grito un peso de amor VIEL DOS Voy a seguir A ver, a ver A ver, Wolf, Wolf, vení para acá, Wolf Wolf Ey Ahora Fuerza bien, vamos Ey Ahora mi venganza Vos también, venís, va Vamos a aprender de estos dos gorditos Son los susanos estos A ver cómo saltan los gorditos estos Que nos enseñen Un, dos, tres Con saltos de alegría Y gritos de victoria Y gritos de victoria Y gritos de victoria Voy a danzar con Jesús Voy a danzar con Jesús Voy a correr con Jesús A ver que había ríos, a ver que había ríos Venga, venga los de la red, vamos, venga Venga todos los de la red Y todos los de Mar del Plata y los de Congreso Y todos los juntos, che Vamos, a ver A ver Río, Javier, Javo, vení, Javo Javo, vení acá, Javo A ver, los tengo que ir a buscar, che Dale A ver, hasta saltar A ver qué quiere ahí Javi, vení, vení, Sergio Vení, Sergio A ver, vamos a hacer una coreografía acá arriba Con saltos de alegría y gritos de victoria, yo Oh, 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 oh ¡Arriba! Voy a correr con Jesús ¡Vamos! ¡No a todo el brazo! Voy a correr con Jesús ¡Voy a correr con Jesús! Voy a saltar Voy a saltar con Jesús Voy a sayonar con tu Voy a sayonar con tu Voy a sayonar con tu